Kitty en viaje. Esta vez la bella Krishna nos lleva a recorrer Versalles en Francia. Recorramos juntos el palacio, sus bosques y jardines, además de conocer a fondo los dominios de María Antonieta. Todo esto junto a los comentarios y la chispa de nuestra inigualable conductora. Mi antepasado nos parece más tanto, oye. Me encanta mi familia. Ya lo sabes, no te pierdas este nuevo capítulo de Kitty en viaje, Versalles. ¡Gracias! 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 Papá, no, no me interesan los estudios. Tú sabes que me traen pésimos recuerdos. Bueno, está bien. Además que a Juan Pablo no le interesan esas cosas. Bueno, está bien, está bien. Pueden ir a visitarme cuando no esté trabajando. Sí, eso sí. I'm going to miss you. I love you, sweet pie. I love you too, dear. Adriano. Beatriz, amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te sucede? Mauricio, lee esto. Sí, ¿qué es esto? Es una carta que le escribió mi mamá Melania hace años. Querida Anania, te escribo desde el fondo. Las cosas aquí no se han calmado a nada. Alexandra ya tiene cinco meses de embarazo. Cada día que pasa, esto se hace más difícil para mí. Alexandra habla todo el día de Adriano y ya no lo soporto, nanita. Cada vez que pronuncia su nombre yo me acuerdo de él y pienso en todo lo que lo amo. Que lo amo en silencio. Este es un martirio, es un castigo. Ese Adriano me ha vuelto loca. A mí y a mi hermana por lo demás. Yo no puedo permitir que ellos dos sigan juntos, nanita. Es demasiado en dolor y usted me tiene que ayudar. Ay, ese hombre es una desgracia para mí, para mi hermana, para la familia. Ay, yo lo amo. Amo a Adriano Ferrer. No voy a poder soportar que él y la Alex sigan juntos. No, no voy a poder vivir tranquilo así que no logro separarlos. No voy a poder vivir aquí. Perdona la demora, pero estaba en una reunión No, no importa Acostumbradísimo a esperarse Con esto de conseguir pega, pero No importa, esto es lo más importante, ¿no es cierto? Mira, este es, por ejemplo, uno de los cuadros Lo siento, pero no vas a poder exponer aquí ¿Por qué son cuadros? No sé, bueno, tengo estos grabados No sé, lo que pasa Lo que pasa es que usted debería estar estudiando medicina Y no pintándole cera No le dijo nada a la de Anís que yo estaba en desacuerdo con esto ¿Te das cuenta de lo que significa esta carta? Esto aclara muchas cosas ¿Tu madre estaba profundamente enamorada de Adriano Ferrer? Pobrecita mi amor ¿Cómo pobrecita tu mamá? Ella separó a dos personas que se amaban, ¿te das cuenta? Oye, Mauricio, esa carta fue escrita en abril del 80 Mi mamá tenía 25 años Tenía pena, tenía rabia Por eso escribió esas cosas sin querer ¿O tú no encontrás jefe a estar enamorada del pololo de tu hermana? Por favor, Beatriz Tu madre cumplió su cometido cuando escribió esta carta Ella, ella fue la que separó a Adriano y a Alexandra Mauricio, te estás pasando de la raya No, Beatriz Adriano tiene que conocer esta carta ¡Desposito! ¡Desposito! ¡Uh... Adriano, mi Adriano. ¡No te debía haber pasado esa carta! Por favor, Beatriz. Mira, yo no quiero que tú pienses mal de tu madre, pero... pero esa carta deja todo tan claro, ¿no? Tan evidente. Tu madre separó a Adriano no porque le haya sido un pobre actor de Cerro Alegre, sino que fue por despecho, ¿te das cuenta? ¡No, Mauricio! Mi abuelo fue el principal detractor de Adriano Ferrer y su razón fue precisamente esa, que él era un pobre actor de Cerro Alegre. ¿Ah, sí? ¿Y tú estás de acuerdo con tu abuelo? ¿Tú piensas lo mismo? Por supuesto que no, mi amor. Y estoy segura que mi abuelo se arrepiente muchísimo haberlo hecho. Es que lo que quiero que entiendan es que mi mamá no tuvo la culpa de algo que no hizo. Lea esa carta, lo único que muestra es que mi mamá movió en silencio, Adriano Ferrer, nada más. Discúlpame, Beatriz, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Adriano debe conocer esta carta. ¿Y desde cuándo te importa tanto ese tipo? ¡Me importa desde que conocí la historia con Alexandra! Y ellos se amaban, Beatriz. Tú también conoces esa historia, así que deberías entenderme. Sí la conozco y por eso mismo, Mauricio. ¿Va a qué revolver el pasado? ¡Adriano tiene derecho a conocer la verdad! ¡Mauricio! ¡Usted está loca, mamá! ¿Está loca? ¿Qué pretende que nosotros no seamos felices? ¿Por qué lo hizo? Adiós, Jorge Andrés. Oiga, mamá. ¡Acéptelo! Yo soy un pintor. ¿Por qué no quiere aceptar que tengo talento al paso? Linda, usted dijo que iba a hacer su proyecto sin mi ayuda. Sin mi ayuda. Ni económica, ni mi contacto. Estoy esperando. En eso estoy, mamá. No, linda. ¿Usted cree que la Denise lo recibió a usted con sus cuadros porque usted es muy interesante? Una persona con ideas muy creativas. ¿Ah? Sí. ¿O porque es lindo? No. Lo recibió porque ella fue compañera de colegio mío, mi amor. Entonces, no sea fresco. O sea, usted quiere hacer su carrera, pero no la haga con los pintutos de los Thompson. Por favor. Vamos a ver cuánto le dura. ¡Harto me va a durar, mamá! ¡Harto me va a durar! Y aunque tenga que trabajar de barba, no vuelvo nunca más a la casa. Así que se nos va a ir de viaje de nuevo, Zafirito. Sí, pues tía, estamos listas, Taylor. Por fin conseguimos financiamiento para el proyecto. Imagínese que allá en San Pedro no teníamos ni un peso partido por la mitad y ahora nos vamos con tres auspiciadores. Oye, ese Jerónimo San Martín parece que tiene harto billete, ah, como que los apoyó para el viaje. Sí, nos hizo un ofrecimiento de plata, nunca tan cototo como el de Zulemita Chávez o el colega Ferrer. Pero igual Salvatore dábamos con su ofrecimiento. Oye, tan recaballero, tan educado que ese. Ese hombre, yo no puedo entender a tu prima, oye. Que lo rechace a él por ese traidor del coque. Yo sé que el coque era tan re buena onda cuando lo conocimos allá en San Pedro. Él nos prestó el billete para arreglar la rosita de los vientos y venirnos acá al paraíso. Yo no sé en qué momento se le ocurrió meterle los cuernos a mi prima. Ah, si fue culpa de tu prima. ¿Cómo se le ocurre dejar a ese pan de Dios del Ramoncito a la enzuela, dime tú? Por ese cabro chico, el coque. Ay, señor, no faltan los problemas. Oye, ¿sabía una cosa? Estoy bien preocupada por tu prima. No andaba con la depre. ¿Sabés lo que me dijo el otro día? No, no, tía, a ver, salpique. ¿Ese? A ver. Pienso una pregunta. No me la diga. Ah, pero está súper bien. Tiene que estar relajada. ¿No sale harta plata? ¿Va a llegar un hombre? Sí. ¿Usted es viuda? Un hombre con harta plata que se va a llevar lejos. ¿No va a pasar más bien? Sí. ¿Y tiene hartos nietos? Tres, sí. Vea, ahí sale tres nietos. ¿No la quieren hartos sus nietos? Tres, 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 tres. Tiene razón porque yo ahora voy a tener que volver a contar las monedas con Ábaco. Oye, es cierto eso, ¿eh? No, coge y no a... ¡No a chanchongora! ¡Eres de este porte, oye, de este porte! ¡Chistazo! ¡Chistazo! Ya, 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 está bueno. Ya, pues, basta, 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 basta. Se van a terminar ofendiendo de verdad y acórtenla con los insultos. ¿Qué estás haciendo, Segundo? La señora Melania ordenó que quemara todas estas cartas. A ver, déjame verlas. No puedo, señorita. Es que ella me pidió que quemara todo lo que me ha pasado. No puedo. Segundo, solamente para Adela. Es que no puedo. Segundo, por favor, te estoy dando una orden, ¿ya? Señorita, usted me está metiendo en un lío, ¿no me entiende? ¿Qué es esto? No te preocupes, Segundo. No va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Nanito, ¿cuándo vas a volver a nuestro chilito lindo? Nunca, pues, Zulema, no tengo ninguna razón para volver. A no ser que se me ocurra otra idea para encontrar a mi hijo, pero si no, ¿para qué? Ay, mi cariñito, ¿no te salieron los planes como tú soñabas? Fui súper ingenuo, Zulema. Ahora que veo a Mauricio tratando de quedarse en esa familia, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Raquel jamás va a permitir que se sepa la verdad, jamás. Y tarde o temprano va a descubrir la trampa que le hicimos, pero para ese entonces yo ya no voy a estar acá. Ay, tú no, pero el cabro peliando sí va a estar acá, pues. Sí, pues va a estar. Ya anda tú y rapidito todo lo que te dé la pata, oye. No, no es que soy cojinoa. Ay, sí, para que aprenda, pues. ¿Cómo le dice eso? ¿Quién será? ¿Qué? Bien, tú. Bien, ¿no es? Pasa piedra. Discúlpame, pero ¿qué andas haciendo por aquí? Hola, Adriano. Bueno, vine a hablar contigo antes de que te vayas. La clave de acceso a los archivos reservados. Sí, lo que pasa es que Juan Pablo me dijo que usted era la única persona que me podía autorizar. Sí. Es para ese proyecto que le mostré el otro día. Quiero documentarme, saber bien cómo funciona todo para hacer crecer ese proyecto, ¿me entiendes? Ya, y para eso necesitas entrar los archivos. Bueno, sé que no hay ningún problema, si no, no importa. No, es que hay problemas, fíjate. Dime, ¿cuántos, cuánto tiempo llevas tú trabajando con nosotros? ¿Un par de meses? Ya. Borda, ven un momento, por favor. ¿Qué? Mes, par de meses. Sí, claro. Dime. Borda, dime, ¿cuántos años llevas tú trabajando con nosotros? Bueno, cinco en la gerencia de dieciocho años en que es la empresa, ¿no? Ya, caballo. ¿Y te has enterado alguna vez de la clave secreta de los archivos reservados? No, ¿por qué? No, por nada. Gracias. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Es decir, yo, Rafael, no sé si tú eres muy, no sé, volado, muy entusiasta o un poco fresco. Francamente, no, lo que pasa es que la clave secreta la conocen los socios más importantes solamente. No, sí, sí, ahora me doy cuenta. Pensé que era algo mucho más simple, quería hacer ese proyecto y tal vez estoy pensando mucho en eso, nada más. No importa. Perdóneme, en serio. No problema. Permiso. Rafael, te queda caballo ese terno, fíjate. Gracias. Bueno, ¿y se puede saber a qué se debe este honor, esta inesperada visita? Porque no creo que vengas a decirnos que reflexionaste un poquito y que vas a dejar de trabajar en la casa de la pérfida. No, no vengo a nada de eso. Bueno, entonces puedes retirarte, porque a Nanito y a mí no nos gustan los traidores, Mauro. Mauricio, no la ves que es mucho que hoy día se tomó una sopita de clavos en la mañana. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Déjalo hablar, déjalo decir lo que tiene que decir. Ay, o nos vienes a invitar a tu matrimonio. Adriano, yo me venía a despedir y a decirte que... Que lamento mucho como sucedieron las cosas. Que yo sé que tú me desconsideraron. Un traidor. A lo mejor me odias. Pero si tú supieras cómo yo amo a esa mujer, estoy seguro que me entendería. Te doy las gracias por... Por la oportunidad que me diste de trabajar contigo. Y que vas a seguir siendo mi ídolo igual. Y siempre te voy a admirar mucho. Bueno, eso. Bueno, si eso es lo que tenías que decir, reírte. Ojalá esa niñita de la cual estás tan enamorado alguna vez te perdone. También te traje esto. Bueno, esa es una carta. Ahí dicen cosas que te van a interesar mucho. Bueno, yo... Me voy. Chao. 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 Ay, nichts de... No hay. Gracias. No hay. Pobre cabrón Beliento Está loco No está loco, Silvia Completamente loco No está loco, está... Está enamorado Vendría haciendo lo mismo, ¿no? Oye, Ramón ¿Tú estás seguro que la Fernanda no va a volver? Seguro, compadre Estoy tan chato Mi vieja es un martirio, Ramón Aparte de todo lo que me ha hecho ahora más encima Se puso en campaña de evitar que encuentre pega Bueno, te vas a tener que empezar a pelarte el ajo solito vos, compadre A sobrevivir, por mal Sí Pero la vida es justa, Ramón Imagínate, después de todo lo que te hice yo Mira cómo estoy Solo, cagado, sin pega En cambio, mires de tú Con pega, trabajando, pololeando con la gata cheguerrida Que una mina al descueve Sí, una mina al descueve, compadre Yo también tengo problemas El viejo me odia Tengo que ir a la casa escondido Sí, qué onda ¿También? Sí, igual Clemente es súper estricto Sí, es estricto Sí, es un embecijo Un viejo muy feliz, compadre O sea, yo no siento mucho que se le haya muerto el hijo, hermano Pero no es por eso que no va a encontrar que sea un imbécil No sabe lo fuerte que es esto que estoy sintiendo Es como si Adriano me hubiera echado un beneficio Del que nunca voy a poder escapar Gracias a Dios, Alberto no se ha dado cuenta de nada No tengo miedo que me descubra Anoche cuando estábamos durmiendo la hora C Y tenía el nombre de Adriano en mi boca Soñaba que lo besaba Que me pedía que partiéramos juntos a otro lugar Me decía que escaparamos de la Alex, de Alberto, del papá Me pedía que dejara a los niños Y yo, loca de amor, aceptaba Aceptaba irme con él, nana Estoy aterrada Adriano, puede echarme a perder la vida Tengo que sacarlo de aquí Usted tiene que ayudarme a alejarlo de nuestra familia Antes de que yo cometa alguna locura Lo escribo desde mi desesperación Y agradezco siempre su leal ayuda Se despide con un abrazo Raquel Oye, ¿cómo lo pensás hacer para verte con ella? Bueno, vas a tener que venir al paraíso Yo voy para allá escondido Oye, todo esto ¿Me prestaría el celular para tarde? Sí, sí, sí Sí, seguro Voy a ver si tienes vida Ay, señor Qué cantidad de problemas Gracias a Dios yo no soy un promiscuo como estos dos Yo Tengo mi vida en orden Tengo mi vida en orden ¡Jerónimo, Jerónimo! ¡Pero, Zafiro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te sucede? ¿Por qué está todo disfrazado, hombre, por Dios? Lo que pasa es que me está ganando un especito extra acá en la plaza. Oye, necesito hablar una cosa urgente contigo sobre la Karina. ¡Ay, Karina, Karina! Me mandó recados, ¿cierto? Me mandó recados contigo. Eso es lo que pasa. Mandó un heraldo. Está 100% preocupada. Este pechito, esa niñita. No, ey, ey, ubícate, Jerónimo. Nada que ver, no te paséis rollo. La Karina no está ni ahí contigo. Mira, tenemos un problema. Oye, no, ningún problema. Si no estás ahí conmigo, te vas a ir para abajo y te vas a hacer el payaso. Y ya está, chao. No, no, no. Si no me estoy haciendo el payaso. La Karina está 0% enamorada de ti. Bueno, pero... Mira, lo que estoy pensando es que podemos crear un plan nuevo porque tenemos que aplicar arte en esta relación. Aplicar arte en la conquista de la Karina. ¿Arte? Arte, arte. ¿A qué te refieres con arte, hombre? Mira, estuve pensando en un plan que está quedando muy ingenioso, muy creativo, pero no podemos revelar ningún detalle, ¿no? Oye, no creen que es muy temprano va a estar abandonado. Son muy chicas. Hola, Karina. Necesito hablar contigo. Mira, Fernanda, yo estoy con harta, Vega. Así que no me interesa lo que me tenga, hay que decir ni de ti ni del coque. El coque y yo terminamos. Me enteré de todo, Karina. Me enteré que el coque es hijo de Raquel Thompson. Te espero en esa mesa. Ven, Arturo. Oye, ¿y en la escuela de arte, compañero? ¿No habrá algún profesor que necesite de ayudante? Ahí está, ahí, pues. Está ahí pintado, vos. No, si esos cabros los eligen al principio de año, compadre. Estoy apestado, no tengo plata ni para la rienda. Oye, si está bien, lo hablamos de una cabemba al paraíso, loco. O sea, es que el 90% de los papás de mis compañeros están cesantes, loco. Qué machista, ¿eh? ¿Cómo están, muchachos? ¿Están hablando del trabajo? Hola, capitán. Hola, papá. Oye, ¿estás sin trabajo, coque? Sí, ¿se acuerda de la reunión de trabajo que tenía para el otro día? ¿Cómo te fue? Mi madre se encargó de fregármela. No te puedo creer. Oye, pero me acabo de encontrar con el Humberto Smith, el dueño de los supermercados. Me dijo que necesitaba una persona. ¿Qué te parece? Ya, pues, ella tiene. ¿No un supermercado? Claro, vos. ¿Qué tenía malo? Pero, capitán, yo... Yo quisiera vivir de mi pintura, vos. Tía, cinco churrasco parta y cinco churrasco parta y cinco churrasco para allá. Ya. Oye, te voy a decir una cosa. Si esa mocosa te viene a meter bocha aquí, cuidaíto, dile. Porque no tiene por qué ni la molestarte. No, tía, no se preocupe, que no la vas a ir. ¿Te va a servir algo? No, gracias. Karina, nosotras ahora tenemos algo en común. Y quiero que lo compartamos. Mira, que yo sepa a Fernanda y no tengo nada en común contigo. Sí tenemos algo en común. Tenemos el odio que sentimos por el coque. El coque nos mintió a las dos. Ay, pero se me la agradece. Vos compañeros, ¿qué estáis hablando? ¿Sabes cuánta gente puede vivir de su arte? Súper poca, vos. Tener la posibilidad de trabajar, trabaja, vos compadre. Te sacáis la cresta y el supermercado si es necesario. ¿O no, viejo? Tiene toda la razón, hijo mío. Si usted quiere ser independiente, si usted quiere tener su propio dinero, si usted quiere vivir tranquilamente su vida, tiene que trabajar en lo que venga. Así se vive. ¿Sabes qué parece? Que tiene razón, capitán. Por supuesto que tenemos razón, pues. Los Méndez siempre tenemos razón. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo que se llamaba el tío? Humberto Smith. No te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a llamar y te voy a conseguir una reunión para mañana. Tío, tío. Y luego, ojalá que te suelte un cojo, ¿está bien? Se venía al cabo, ¿no? Ya se esté parado, compañero. A vos trae a encontrar peca. Oye. Ya. Anda, no espeso el arroz. ¡Ah! Humberto Smith, por favor. Guillermo Vélez. ¿De qué estáis hablando, Fernanda? Yo no tengo ni una razón para odiar al coque. Por supuesto que tienes, Karina. Él se mintió igual que me mintió a mí. Mira, yo sé que él me mintió, pero no fue por gusto. Tiene que haberle pasado lo mismo que me pasó a mí con el Ramón, no más. Yo lo vi y me enamoré. Él tiene que haberle pasado lo mismo. Él te vio y se tiene que haber enamorado. Nada más. ¡Mentira! El coque nunca estuvo enamorado de mí. El coque es incapaz de amar a nadie. Él es un mentiroso y un calculador y me utilizó. Mira, yo sé que tiene que hacer bien fuerte para ti saber que el coque era hijo de Raquel Thompson. Pero no es una razón para odiarme. ¿El coque es qué, huachita? Nada, negra. Déjame hablar con ella, tranquila. No, está bien. Está bien que sepa que el coque es hijo de Raquel Thompson. Eso. Y yo creo que es el minuto que todo el mundo acá se entere que es él. ¿Ustedes sabían que el coque? ¿Ustedes sabían que el coque, el pictorcito, el buena onda, no es coque? Se llama Jorge Andrés. ¡Perná, no puedes cortarla ya! ¡Córtala! Y es millonario y nos ha mentido a todos. José Huachita, que es hermano de la Beatriz. Sí, es hermano de la Beatriz y es un mentiroso. ¡Es un mentiroso! ¡Cállate! ¡Que voy de cada insolente! ¿Quién te creíste tú que venía a hacer escándalo en mi boliche? Tía, no se preocupe que andame nerviosa nada más. No, no. Oye, Diego, espérate. Mira, no le hagas esto al coque ya, que está bien enamorado de vos. Coque, hermano de la noviecita del año. ¿Qué onda? Señor Raquel, ¿cómo le fue? Ay, la verdad, estoy exhausta. ¿Sabes? Yo estoy bien preocupada. Si yo me mato haciendo cosas para desaparecer, todo lo que pueda demostrar que Leticia no es Leticia y resulta que su papá deja entrar a Adriana Ferrer como si nada. Sí, pues. Él vino en la mañana a ver a Mariana y... fui y le dije a su papá y ni siquiera se inmutó. Un día de estos Adriana va a ver a Alexandra y yo no sé qué va a pasar. Adriana estuvo aquí. Sí, pues, señora, si se lo estoy diciendo y a mí no me gusta nada eso. O sea, parece que don Leonidas se olvidó el peligro que ese hombre representa para nosotros. ¿Cómo si de pronto le diera lo mismo que se supiera la verdad? Ay, Nani, hay que hacer algo, o sea, es que es completamente irracional que la Alex esté escondida en esta casa. Es una cosa totalmente absurda. Ay, papá, qué horror. Parece que mi querida hermana me va a arruinar la vida hasta el último de mis días. Emilia debería haber llamado esta noche. Me preocupa pensar que estar sola en ese país tan desconocido para ella. Es tan frágil, tan débil. Me da miedo que pueda pasarle algo. No, cuñado, por favor, está exagerando un poquitito, pero oye, sabe perfectamente que Emilia se sabe cuidar sola. Está muy aprensivo tú, ¿ah? Ojalá este viaje le sirva, Jerónimo. Está tan triste. La sonrisa se le fue para siempre. ¿Por qué tenía que pasarnos esto a nosotros, Dios mío? Maravito, no te pongas así. Ya, no te pongas así, ya va a pasar. Perdona, mi amor. Yo no debería hacerte esto. Debería ser fuerte, pero a veces no puedo. Ay, cuñada, por favor, tranquilicémonos un poco si la policía va a hacer su trabajo y vamos a ver qué fue lo que pasó finalmente, pues. Ay, perdónenme, pero me voy a ir a mi pieza. No me siento muy bien. Papi, ¿tú no quieres que te acompañe? No, no, gracias, mi amor. De veras. Prefiero estar solo. Buenas noches, cuñado. Bueno, mira, mira, Caturrita, la verdad es que yo también me voy a ir a acostar porque mañana tengo cosas muy importantes que hacer. Así que buenas noches. Que descanse, mi amor, ¿ya? Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló, Milton? Hola, la Catalina. Oye, ¿Ramón está? ¿Y dónde fue? Bueno, dile que yo lo llamé. Sí, yo le doy tu saludo a mi papá. Bueno, mañana te llevo un autógrafo. Ya está. Oigan, chiquillos, ¿ustedes se han dado cuenta de algo? ¿Qué cosa? Con la plata que nos está dando la Zulema, más la plata que nos va a dar Adriano, y más lo que hemos recaudado en las funciones, estamos listos para partir. Lo único que tenemos que hacer es poner la fecha. Eso, yo creo que podríamos hacerlo antes posible. ¿Qué les parece si nos vamos la próxima semana? ¡No! 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 No, yo no puedo, lo siento. Pero yo estoy trabajando, necesito avisarle por lo menos a don Piojo con un tiempo para que él pueda conseguir otra persona que haga lo que yo estoy haciendo. ¡Ey, ey! ¿Qué? Tenés que avisarle, así con la cantidad de cesantía que hay, levantáis una piedra y aparecen diez meseras. No, no puedo. ¿Y por qué no esperamos hasta el fin de mes? Tenemos el arriendo apagado, la casa es bonita, nos estamos pasando bien, somos todos hermanos. ¿Qué tenés acá en la cesera? Todo lo que jodiste para que no nos viniéramos para acá y ahora no te querés ir. Lo que pasa es que Valparaíso está tan lindo, el mar, la luna. ¿Qué onda? Hola, colega. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Hola, ¿bien? Oye, justo estamos hablando. Oye, Mauro, 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 ¿a qué vienes tú? ¿Qué necesitas? Ah, es que yo quería hablar contigo, Mauro. Ya, pero vamos a hablar afuera sola, ¿ya? Después seguimos conversando, ¿ya? Ya. Chaito. Chau, colega. Un beso. Chau. Betín, que ya sé por qué la Malú no se quiere ir. Quería darte una sorpresa. Venga. Qué bien, qué bien. Me sentía tan sola. Conmigo nunca te voy a sentir sola. ¿Buena? Yo creo que después de la pelea que tuvimos hoy día, estoy seguro que va a preferir a su familia. Mauricio, son tan pocas las familias que tienen la suerte de estar juntas. Y cuando ese milagro ocurre. Y cuando ese milagro ocurre, yo encuentro que es natural que ella le deba lealtad a su madre. La mamá. La mamá. La mamá. ¿Sabes qué me da miedo? Me da miedo que la Zulema y el Adrián no tengan razón, ¿cachai? Estoy como aterrado de pensar que estoy haciendo puras imbecilidades por estar enamorado. De repente me da la gana de mandar todas las crestas ahí. No verla nunca más. Venirme a casa a lo alegre con mis amigos, ¿cachai? Con mi familia. Estar con la gente que quiero. Y a lo mejor después de mucho tiempo, volver a buscarla y... Y a pedirle otra oportunidad. Mauricio. Mi amor, la vida nos da segundas oportunidades. Este es tu momento. Si tú la amas, si te concentras un poco y te das cuenta que realmente la amas, entonces juégatela, lucha por ella. Solo luchando se tienen victoria. ¿Sabes qué, Manu? Tú eres la única que me apoyan esta locura. Es que yo creo que en el fondo, pero bien en el fondo, yo también estoy un poco loca. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con la Beatriz. Y le voy a decir que sí. Que estoy de acuerdo en que su hermano es un poco obsesivo, pero que en el fondo es un hombre maravilloso. ¿Sabes qué? Si no estuviera tan enamorado a la Beatriz, igual estaría en pecho. Tonto. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congelas el jubil. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. Eso es de Benedetti, ¿no? Sí. Maravilloso. Pero ¿qué pasa, Cata? ¿No me dijiste que estábamos solos? Sí. Ya, pues... No, Rami. Pero... ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que... Es que yo... Yo nunca... Pero, Cata, tú eres... Y eres virgen. Pero... Pero... Pero gala tu... Tu granja de cinco años con Juan Pablo. Nunca... No, es que estás esperando que nos casáramos. Mi niña. ¿Qué es esta antena? ¿Cómo no voy a estar enamorado de ti? ¿Ah? Papá, no se puede, papá. Me estoy poniendo pijama. Espérate un poquito. Chao, ya voy, ya voy. Chao. Chao, te quiero. Chao. Chao. Ya, papá. Mi amor. ¿Sí? ¿Sabe algo? ¿Ah? Llamó a la mamá. No, te puedo creer. Está muy bien. Qué bueno. Oye, qué calor hace en esta pieza. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso abrí la ventana. Bueno, mi amor. Sí. Dice que estás súper bien y que te compró un regalo. Y va a llamar mañana a la hora de almuerzo. Ay, qué bueno. ¿Estás bien? Sí. Sí. Chao, mi amor. Chao, papito. Buenas noches. 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 Hola mamá Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo pésimo, ¿qué quiere que le diga la verdad? Estoy furia con su hermano Jorge Andrés Ese niñito está cada día más loco Oiga, yo no sé cuándo me lo cambiaron ¿Sabes lo que me hizo esta mañana? Mire, yo voy donde la Denise Sus besos Pienso en sus besos Y en sus caricias Y me doy rabia, mamá Rabia porque no soy de esas que se dejan impresionar Rabia porque odio a Adriano Y mientras más lo odio, más lo quiero Nanita, si usted supiera cuánto deseo por un instante ser mi hermana Solo por un instante Para besar a Adriano Y poder decirle que lo quiero Un instante Porque yo sé que Adriano nunca será mío Raquel Thompson No lo puedo creer No lo puedo creer Una cosa que uno no puede tolerarse, fija O sea, hay que hacer rayados de cancha Betri Betri ¿Ah? Lo estaba hablando, fíjese Sí, mamá, si te estoy escuchando Sí, seguro Te venía a dar buenas noches Buenas noches, mi amor Que duerma bien Y a tú también Que sueñe conmigo Sí, sí, sí... Sí, sí. Sé que tu amor te ayudará Y saca toda la fuerza que hay Sé que en tu alma vas a encontrar Tu camino yo sé Y nos da amor de año Buenos días, Juan Pablo. Hora de levantarse. Buen día, Juan Pablito. Oye, ¿Mariana? Salió temprano. Dijo que tenía cosas urgentes que hacer. Oye, pero si no son ni las siete y media, ¿dónde fue? Que sabe que es Juan Pablito que la señora estaba tan nerviosa. Sabe que no alcanzó a tomarse un vaso de leche. Salió corriendo. Yo le ofrecí hasta un pancito. Por favor, ve a servirles. ¿Alguien una señora Raquel, Lucrecio? Ya. Ya, partiste la cocina. Juan Pablo, disculpa que me meta, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que Mariana está muy rara últimamente. Sí, es verdad. Últimamente ha estado muy distante. Yo espero que sea algo pasajero. No sé, no sé, a mí. No sé, a mí, óptimo. Porque la cama del túno se adora, no lleva la cita que ella le bordó. Porque la cama del túno se adora, no lleva la cita que ella le bordó. Cuando la tumba se le esmeralda, los enamores, como será la de cada cita que adorca su cama, trae un frío de corazón, deja la turla pasar, no se va a mover como se daña, y deja la turla pasar. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Tanto puro! ¿Qué pasa? ¿Y? Te estuve esperando esta tarde porque no me llevaste nunca. Mariana, por favor, relájate ya. ¿Cómo querés que me relaje, hombre? No puedo dormir en la noche, estoy con insomnio, necesito la maldita clave. ¿La tienes sí o no? Bueno, hablé con la Raquel y no me la quiso dar. ¿Qué voy a hacer, Rafael? Richie me va a matar, llevo meses en este país y no he hecho absolutamente nada. Ya, por favor, cálmate, ya no te altere, que le hace mal a nuestro hijo. No digas no es tu hijo, no encuentro enfermo de cursidad, más que es por culpa de esta guagua que tengo que apurarme. Mariana, cálmate. No, no me toques, quiero esa maldita clave. ¡Ahora! Lo más pronto posible, por favor, Rafael, ¡ayúdame! Mira, Mariana, yo estaba pensando que a lo mejor tú no te quieras hacer cargo de este niño. Yo sí, yo lo quiero cuidar, lo quiero criar, Mariana. Por favor, cuando nazca, dámelo a mí, dámelo. Mira, mira, me da lo mismo lo que va a hacer con este niño una vez que nazca. Pero tú tienes que ayudarnos, porque o si no, olvídate de nosotros. No va a haber niño, no va a haber Mariana, no va a haber nada. Mariana, tú llevas en tu vientre a un Méndez. John Méndez, cuida a tu Méndez. Yo te voy a ayudar, pero tú me tienes que ayudar a acercarme a Raquel. ¿A Raquel? Sí, sí, sí. Lo que pasa... Bueno, lo que pasa es que ella en la oficina se pone fría, se pone distante. Ya se me acabaron los pretextos para acercarme a ella. Tú me tienes que conseguir un encuentro en una cosa más íntima, para así poder embrujarla, ¿me entiendes? Ay, Rafa, ¿y por qué no te vas a comer hoy día en la noche a la casa? Eso es buena idea. Es buena idea, sí. Anda, te voy a estar esperando, ¿ok? Bueno, ya, pero relájate. Voy a tratar. Estoy nerviosa, Rafa, tienes que entenderlo. Esto me tiene muy mal. ¡Petriess! ¡Petriess! ¡Petriess, cariño! ¡Despierta! Hola. ¡Felia! Beatriz, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué andas con Mauricio? No, ando sola. Es que Mauricio me contó la pelea que tuvieron anoche y en realidad... él está muy afectado con todo esto. Ay, ya te contó lo de la carta, ¿no es cierto? Sí, me contó lo de la carta y yo lo reté bien retado, ¿eh? Pero tengo algunas cosas que contarte que justifican su comportamiento. Ve, alevántate, tomemos desayuno juntas y yo aprovecho para conversar contigo y contarte todo. ¡Viva! ¡Petriess! 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 Oye, ¿qué te solicitas, hermana? ¡Viva, guachi! Si todas las estudios somos minas, ¿cachai? No hace de morir lo que te tengo que contar, guachita, es un cagüín demasiado grande. Tienes que contar la manera de salir del liceo, ¿ya? Oye, te voy a hacer la cima recta cualquier chivo, yo te voy a pasar a buscar, ¿ya? ¡Ya, vamos, Tommy, baby! ¡Vamos! ¡Viva, tío, 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 tío! ¡Viva, tío! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Oye, te causaste, Karina. Después de eso, mi hermanito nunca volvió a creer en el amor. Esa mujer... ¿Me quita el desayunito? Gracias, Lucrecia Esa mujer le hizo mucho daño Sin embargo, cuando él te conoció a ti Recuperó las esperanzas Pero nunca ha dejado de tener miedo Yo no entiendo, Ophelia ¿Por qué nunca me contó nada? Porque Mauricio le carga hablar de esto Pero tú no te das cuenta cuánto tiempo demoró él En declararte su amor Mucho ¿Sabes qué? Yo siempre sentí Que Mauricio gritó por todos los medios de enamorarse de mí Incluso ya cuando estábamos juntos, Ophelia Es por eso, Beatriz Súper Pero un día conoció a Adriano Ferrer ¿Tú conoces a Adriano? Adriano es un actor norteamericano Bueno, ok, lo conoció en el mismo... No importa Lo conoció en el mismo hotel Que estaba Mauricio, estaba él y se conocieron Adriano... Adriano hizo que Mauricio recuperara la confianza en el amor Él tiene una teoría sobre el amor eterno que es muy bella Adriano siempre no ha hablado de lo mucho que amó a mi tía Alexandra Hasta el día de hoy la amo Yo creo Bueno, esa es la razón, Beatriz Por la cual Mauricio tenía que entregarle la carta a Adriano No podía ser de otra forma Imagínate todo lo que le debe ¡Madre! A este que se la dio de Romeo lo dejaron mojado entero Creo que Karina reaccionó muy mal Van a tener que hablar con ella ¡No! ¡No! ¡No hacía lo que quería! ¡Vamos a lo que quiero! ¡Vamos a ir de casa! ¡Y te tenés que comportar como una mujer alicente! ¡Ah, ya! Mire, tía, cómo no se da cuenta Me estaba molestando Todo el... Me hizo el ridículo Adelante de toda la gente del cerro Me estaban mirando a mí ¡No! ¡Qué ver! Él quería ser gentil contigo, mamá ¡Ay, gentil! ¡Gentil! Estaba el coque mirando tal! ¡Todo el mundo me puse nervioso! ¡Me descontrolé! ¡Eso pasó! ¡Me descontrolé! Bueno, yo no pensé jamás Que tú serías capaz de hacer una cuestión así, oye Te estáis perdiendo un buen partido Eso es lo que estáis haciendo A mí no me gusta el Jerónimo ¡Es mi vida! Déjeme tranquila Metas en la suya Yo no me quiero casar ¡Búsquese marido para usted! ¡Que usted lo necesita! ¡Selterona! ¡Histérica! ¡Aquí me jorona! ¡Selterona! ¡Histérica! 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 ¿Por qué las chiquillas modernas que se ponen tan atrevidas de repente? Así pueda ¿Y se quiere joder la vida? ¡Que se la joda, po! Oye, Jerónimo, disculpa Yo no sé lo que le habrá pasado a mi prima que se puso tan tóxica Y eso que el romance iba a todo morri ¡Ay, por favor! Y francamente, esta porteñita buena moza, oye ¿A quién habrá salido tan cascarrabia? ¿Sabes qué pasa, Jaro? Que quien se acuesta con guaguas, amanece mojado ¿Sabes lo que necesitas tú, Jerito? Una mujer madura Hecha y derecha ¡Ay, está bien! Mira, oye A lo mejor lo que le asombró fue el belcanto No está acostumbrada a que le canten tan bien ¡Ay, sí! ¿De qué le morís coloro? Si la mina no te pesca Además, la media vergüenza que le hiciste pasarte ¡Obvio, po! La mina se montó en el macho Todavía no cacháis a las mujeres ¡Cállate, chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Salud! ¡Cállate, chihuahua! 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 Gracias por ver el video.